Hola, hola amigos, soy el guía espiritual y claro y vidente Alain Pupo y este corto videíto es para agradecerles una vez más a todos ustedes por tantos y tantos mensajes que me han enviado por día, felicitándome por el día de acción de gracias. Muchísimas gracias a todos y no puse nada ayer, simplemente un pequeño recordatorio, felicitándolos yo a todos ustedes por este día, pero lo que sucede es que tengo muy mala señal en este lugar donde estoy y sinceramente el celular también se me quedó sin batería. Les diré que estoy en Orlando, estamos en Orlando, estamos en los parques, en el parque de Universal Studios. Les diré que ayer no fuimos, pero hoy por el app de los parques, un app que mi hija tiene donde chequea, dice que las líneas, las colas para entrar en las atracciones son de más de 100 minutos, 100, 120, 140 minutos la espera, es decir, más de dos horas, impresionante. De todas maneras no creo que vayamos a ir adentro del parque, también nos quedamos por afuera y pensamos almorzar algo, pasarla bien, siempre teniendo muchísimo cuidado. Yo les soy sincero, yo les tengo terror, terror a estas salidas así. Yo lo estoy haciendo porque estamos tomando todas las medidas y porque es una reunión familiar y ya hice reservaciones para estar lo más tranquilo y solitario posible. Pero se lo quería comunicar a todos ustedes y me ven fuera, disculpen que ayer no hice el live y no puse nada recordando que no iba a haber un live porque como lo dije, el celular completamente estaba sin señal, también se me quedó sin batería y estaba en una actividad donde había muchísimas personas y yo estaba un poco intranquilo así, incómodo, ¿no? Y por eso fue que no decidí no realizar el live ayer, había muchísimos ruidos, pero los voy a mantener al tanto. Ahora cuando llegue al parque les voy a hacer otro videíto desde el parque y nada, tratando de mantenerme en conexión directa con ustedes para que sepan lo que estoy haciendo. Que Dios me los bendiga. Miren este pulovito de... ¿Cómo se llama este animalito? Snoopy. Snoopy, que me regaló mi esposa. Me regaló una máscara también, pero la máscara no me gusta, como que me ahoga una máscara esta que es muy cerrada. Prefiero usar la mía. Pues les mando un beso muy grande. Tengan un fin de semana hermosísimo, lindísimo, aunque yo seguiré montando videítos este fin de semana. En cada uno les voy a decir, pasen un fin de semana bello, hermoso, divertido y que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Amén.